El derramó su sangre para lavar nuestros pecados. A través de los siglos, muchos han logrado elevar su espíritu gracias a este regalo que nos dejó. Su sangre. La sangre preciosa de Cristo. Terry Turralda y Paloma Fernández nos revelan los secretos y las promesas de la adoración a la sangre preciosa de Cristo. Él dio su sangre por ti, tú que has hecho por Él. Todos los miércoles de 7 a 8 de la noche, aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Buenas tardes amigos de Mundo Católico, ¿cómo están? Hola Tere, ¿cómo estás? Pues aquí esperando al Espíritu Santo, muy contentos de estar en esta tarde para poderles hablar de esta riqueza del Espíritu Santo. Esta riqueza del Espíritu Santo que nos mandó nuestro querido Bernabé en la devoción. Aquí estamos en el programa de la devoción a la preciosísima sangre de Jesucristo. Estamos aquí en las instalaciones de Río Danubio. Y pueden ustedes contactarnos, pueden llamarnos por teléfono aquí o mandar un correíto electrónico. Es www.facebook.com-radiocronos o al 5511-4557. Aquí estamos, Greta Tere Iturralde y su servidora Paloma Fernández en el programa de la devoción a la preciosísima sangre de Jesucristo. Y le decimos esto si pueden contactarnos cuando ustedes gusten para que adquieran alguno de los libros maravillosos de esta devoción. Y sobre todo el que hemos estado viendo en estas últimas semanas de La Brisa del Segundo Pentecostés. Donde nos dan unas meditaciones que seguramente ya oyeron y les fascinaron de los siete dones del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver el don maravilloso de la sabiduría. Precioso don. Fíjense que maravilla. Pongan atención verdaderamente porque no se pierdan una palabra. La sabiduría es el más alto y más privilegiado don del Espíritu Santo. Es como un desbordamiento de la sabiduría increada. San Bernardo lo llama el don sobrenatural del Espíritu Santo. Que nos hace conocer a Dios y regocijarnos en amor perfecto. La sabiduría no sólo ilumina la mente, sino que inflama el corazón con amor hacia Dios. Nos da apetencia por las cosas divinas y un ardiente deseo de los tesoros celestiales. Es especialmente un anhelo de poseer a Dios y verlo cara a cara. Desapega nuestro corazón de los bienes de este mundo y nos aparta de todo lo opuesto a nuestra meta final. A su luz podemos ver más y más claramente la nada de las cosas creadas. Oye, cómo me gustaría sacar este pedacito y repartirlo por todo México. Que entrara en la mente de las personas, pero que eso es un don de Dios. Es que, por eso decía San Juan, no puedes amar lo que no conoces. ¿Y cómo vas a conocer si ni siquiera sabes que existe? Entonces la sabiduría es un don de Dios de veras. Por ejemplo, si tú sabes y estás muy consciente de que algo de verdad te aparta de tu vida eterna y no se te olvida en ningún momento que existe la vida eterna y que vas para allá, eso es donde es sabiduría. Eso te lleva a fuerzas a la virtud. Si tú sabes que no amas nada más que a Dios y comprendes por fin que Dios es tu destino, eso es sabiduría divina. Si tú comprendes que cuanto existe ha sido creado por Dios como lo comprendía Francisco Asís y veía a un leproso y decía, así lo ama Dios, yo también lo voy a amar, eso es sabiduría divina. Saber, no es precisamente saber física ni química, sino bastante más que eso. Porque la sabiduría también abarca eso. Porque todo cuanto sabe el hombre y todo cuanto conoce, de Dios lo ha conocido. El otro día me estaba haciendo un comentario mi nieto y me decía, abuela, es que los ángeles caídos, ¿cuánto le enseñaron al hombre? Le enseñaron a hacer muchas cosas. Y le dije, bueno, no. Los ángeles caídos le enseñaron al hombre a hacer cosas, pero no son buenas esas cosas para el hombre ni le sirven para nada. Todo lo que viene de la oscuridad se queda en la oscuridad y no nos lleva a la luz. Eso no es sabiduría. Eso más bien es tontería. Te deja en la oscuridad. A veces la sabiduría del mundo te lleva a la oscuridad y te aleja de la sabiduría de Dios, como lo que me venías comentando de los niños de probeta. Los niños de probeta es sabiduría del mundo. O sea, que la vida, el espíritu de vida está en la carne humana y en cada una de sus células y puede recrearse, sí. Pero no porque el hombre sea muy poderoso, sino porque Dios le dio al hombre la capacidad de recrear cuanto existe. Entonces puede recrear esas células, pero no esa es la voluntad de Dios que así se haga. Que le andan pegando cerquita, porque tampoco se trata del sexo desenfrenado. Entonces, bueno, es una manera que una mujer pudiera tener un hijo y ser virgen, ¿no? Pero no es así, o sea. Esas cosas son las que te pueden llevar a una gran oscuridad. Entonces la verdadera sabiduría... Piensa que descubrieron el hilo negro, y sí lo descubrieron, ¿eh? El hilo negro. Sí, ni más ni menos. O sea, descubrir que sí, que puedes recrear la vida, pero no la están creando, ¿eh? No. Y engañan a muchos haciéndoles creer que están creando la vida. No es cierto, no son el creador, no pueden crear, no han podido todavía crear la vida. La verdadera sabiduría consiste, entonces, en apartarse de todo lo que no es Dios para ir siempre hacia Dios. Esa es la verdadera y profunda sabiduría. Y dice San Pablo en Corintios, De todos los dones del Espíritu Santo, el más noble don, el más precioso, el cual debemos desear más ardientemente, y por el que debemos orar más persistentemente, es el don de la sabiduría. Sí, porque cada rato le estamos diciendo, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que haga en esto? O sea, hay tantas circunstancias en la vida que de veras, ¿cómo nos hace falta este don? Hay que pedirlo, pero con todo el alma. Y ahí está la gran inteligencia de Salomón, que pidió la sabiduría. Que Dios quiere que la tengamos. ¿Por qué? ¿Qué le dice a Salomón? Le dice, ¿qué me pides tú a mí? Y porque Salomón quería servir a Dios, y quería que todos los pueblos conocieran y amaran a Dios. Entonces Dios viene a él y le dice, pues, ¿tú qué quieres, no? ¿Qué quieres? ¿Qué estás haciendo esto, no? Y le dice a Salomón, yo quiero la sabiduría. Y le contesta el Señor, por haberme pedido esto, te voy a dar lo que me estás pidiendo, y riquezas, y todo cuanto has esperado. Sí, porque el otro quedó en un segundo término, él pidió lo máximo. Pero fíjate que nuestro Señor Jesucristo nos dice, buscad el reino de Dios y su justicia, y todo se os dará por añadidura. ¿Qué es que el reino de Dios, o sea, dejar que Dios reine en ti, es verdadera sabiduría? Exactamente. Y ya no te tienes que equivocar, sino que harás siempre la voluntad de Dios, si dejas que en ti se haga la voluntad de Dios. Y por eso hemos querido llevarlos aquí en la devoción de la preciosa sangre, a través de la consagración al corazón inmaculado de María, a través de estos libros preciosos del jueves, los jueves ir a adorar al Señor, que es totalmente bíblico el libro, es impresionante, ¿no? Cuando, por ejemplo, dice, y de repente Dios dijo, ¿a quién enviaré? Y el hijo contestó, envíeme a mi padre. Pues eso ya estaba escrito. Eso está en Isaías, es el capítulo 6 de Isaías. Es bellísimo. Y cada una de las frases de este libro, el libro rojo de la devoción, es hermoso. Y no es menos hermoso este libro que estamos viendo ahorita, que está hecho para este tiempo de Pascua, gozarse, gozarse de que Dios resucitó y de la promesa de Jesús de que os enviaré al paráclito. Promesa gigantesca. Nadie te ha ofrecido tanto. O sea, fuera Cristo que, que el mismo Cristo que te ofreció su carne y su sangre, lo máximo que existe después de eso es el Espíritu Santo. Es lo que permanece, o sea, lo que hace que estén unidos el Padre y el Hijo, el amor entre el Padre y el Hijo. Pero está lleno de dones que ni conocemos, que es un misterio para nosotros. ¿Cómo llega la sabiduría? Pues llega a través de la oración, que es sorprendente, a través de los sacramentos, a través de la Santísima Virgen. No sabemos cómo nos llega. Es un misterio. Es un misterio. No se puede ver, no se puede tocar, pero vaya que se siente. Se siente. Dice San Pablo, yo no vine a ustedes con una sabiduría particular, sino con el convincente poder del Espíritu. Por lo tanto, su fe no se basa en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Lo que expresamos es la sabiduría de Dios, una sabiduría misteriosa, escondida, planeada por Dios antes de todos los tiempos. Dios nos ha revelado esta sabiduría a través del Espíritu. Nadie conoce lo que hay en lo profundo de Dios, sino el Espíritu de Dios. Lo que hemos recibido no es el Espíritu del mundo. Hablamos en palabras que nos ha enseñado el Espíritu. El hombre natural no acepta lo que el Espíritu de Dios enseña. El hombre espiritual puede valorarlo todo. Tenemos la mente de Cristo. ¡Guau! La mente de Cristo. En Él, por Él, fueron creadas todas las cosas en esa mente maravillosa. Todos los átomos, todas las moléculas, todos los elementos de la tabla química, todos los planetas, todas las flores, todos los insectos. O sea, no podemos imaginarnos lo que hay en la mente de Dios. Todos y cada uno de los seres humanos que han existido y que van a existir. Tú, amigo radioescucha, estabas en la mente de Dios y has estado desde el principio. Pero además, lo más maravilloso es que únicos e irrepetibles. La diversidad, la multiplicidad, qué barbaridad. No, cuando te pones a verlo con calma, o sea, dices, caray, es que cada árbol, te pones a ver las hojas y todas las hojas parecen ser iguales y lo son, pero cada uno es diferente, cada hoja. Y esto quiere decir que están hechas a mano, porque no hay dos iguales, no hay dos hojas de un árbol iguales. Y mira que te estoy hablando hasta de las jacarandas que son las hojitas así, microscópicas, o sea, cada hoja es diferente y cada hoja es igual. Cada brisna de pasto es diferente. Y uno dice, Dios, tú estás haciendo todo esto, cada hojita, cada gusano, cada mosca, cada ser humano. También cada célula de nuestro cuerpo tiene un diseño extraordinario. Cada vez que yo empiezo a leer todo lo que es el avance de la ciencia y un día nos dice, no, es que los melanocitos, la melanina es lo máximo. Y otro día nos dice, no, los ribosomas son lo máximo. No, o sea, cada vez es la membrana de la célula, o sea, cada vez se van maravillando. Es que cada parte de la célula es una maravilla. No, que las células tienen memoria genética y tú dices, guau, y cada célula tiene dos millones y cien mil elementos de memoria y tú dices, uy, uy, o sea, qué impresión. Y todo eso todo eso lo ha hecho Dios. Y Dios lo tiene siempre en su mente. Y sabe qué parte está vivo y qué parte ya va. O sea, sabe qué día le toca a cada quien pasa revista. qué cosa, solo él. Qué cosa. Impresionante es Dios. Mira, podríamos definir el don de sabiduría cuando hablamos de los dones del Espíritu Santo como una disposición de nuestro intelecto que lo inclina a estimar y gustar solo de Dios y todo lo que en alguna forma está conectado con la gloria de su nombre. Santo Tomás de Aquino explicaba la sapiencia, la sabiduría como derivada de esa pida ciencia que significa un conocimiento del cual podemos saborear y encontrar disfrutable. ¿Qué le gozas? Sí, te lo gozas. Es que eso hay que entenderlo. Hay quienes hablan, hay un sujeto que se llama Maslow y hace una pirámide. La pirámide de Maslow nos explica que en la parte inferior, o sea, lo que decían antes, el hombre natural busca satisfacer sus necesidades naturales como respirar, caminar, comer, defecar, reproducirse. Ahí estamos en la base de la pirámide y conforme va subiendo la pirámide vienen, ahí hay unos goces, o sea, abajo hay un goce que son, por eso se llaman los bajos instintos, el goce del sexo, el goce de la gula, el goce de los vicios. Luego viene la mente, la mente del hombre que se tiene que alimentar con conocimiento. Es parte del crecimiento integral de un ser humano que si no tienes conocimiento como que no eres un ser humano, ¿no? Ya encontramos un Aristóteles que si pienso, no existo. Encontramos el pensamiento humano que tiene un gozo que se llama intelectual y este gozo intelectual existe y se llega a ser gula, ¿eh? O sea, se llega a ser gula, estar siempre conociendo cosas nuevas, siempre escuchando de ciencia, siempre escuchando razonamientos. La gente se llega de veras a meter mucho en eso. Ahí estamos estos cuates de las iglesias de la cienciología ¿no? Con este actor tan famosísimo ¿cómo se llama? Muy guapo ahorita el nombre de este cuate tan guapo que es él que hace también una película Top Gun y se dedican a la ciencia, a adorar la ciencia y quien ha tenido verdadero conocimiento ha sido adorado por el ser humano ¿no? Como también los que llegan a tener fuertes disposiciones físicas como grandes atletas pues han sido adorados y se les ha llamado semidioses ¿no? Pero el verdadero Dios que sí existe o sea en el cúmulo está hasta arriba hasta arriba están los goces espirituales y dice más lo que primero el hombre tiene que llenar sus necesidades físicas luego llenar sus necesidades intelectuales para llegar a las espirituales pero con Dios no siempre es así eso es un conocimiento meramente humano Cristo sabemos que se fue al desierto 40 días y estuvo en ayuno Juan el Bautista vivía en un ayuno constante muchos de los santos como esta santa esta mística que todavía no es santa pero es una mística francesa Marta Rouen ¿cuánto tiempo estuvo solo con la Eucaristía? 50 50 años esta mujer Marta Rouen 50 años no comía nada más que la Eucaristía y alcanzó los goces espirituales más altos fíjate que aquí explican muy bien esto que estás diciendo no porque no lo estás explicando bien sino que este te voy a leer el alma que está completamente sujeta y dócil a la acción ejercida por ese don ya no siente placer por nada sino por Dios y las cosas que le dan a él gloria todo lo demás placeres honores riquezas los bienes de la tierra aparecen a tal alma como cosas de poco valor y encuentra fácil y no requiere meditación para estar convencida que todo es vanidad excepto amar a Dios servirle solo a él a tal alma esto es como si fuera algo patente que hermoso y tenemos muchas almas así vean por ejemplo un San Charbel que se encierra en su monasterio porque no quiere saber nada que no sea de Dios Margarita María Laco que le decía a su madre duérmete ya que ella se quedaba despierta de rodillas junto a su cama y reze y reze y reze no quería dormir quería seguir rezando quería seguir tratando con Dios las almas que se quedan extasiados en el Santísimo como San Isidro Labrador no quería ir a trabajar él nada más quería estar con Dios Felipe Neri Felipe Neri o sea tanta gente que esperaba el momento con ansias de la oración de estar con Jesús de poder disfrutar algo de Dios aunque sea leer su palabra que me platiquen de él que me hablen del reino de Dios el alma está hecha por Dios para desearlo para desearlo entonces en el momento que estamos haciendo olvídate se va como chorro de agua el alma detrás de Dios se va detrás de Dios no lo puede evitar cuando vislumbra a Dios ya no lo puede resistir entonces pero no siempre Dios le da al alma la sabiduría vemos almas como Teresa de Calcuta que dicen yo siempre estoy en la oscuridad y trabaja y trabaja como hormiguita con todos los moribundos con todos los desahuciados con los pobres de la tierra y Dios no le dejaba ver nada o sea aparentemente no le dejaba ver que eran sus manos no le dejaba ver que era su boca que era él en la tierra un ratito o la virgen o sea un espíritu de Dios en un cuerpo humano sirviendo a los demás pero no les deja ver y hay otras almas como Marta que no les deja vivir su cuerpo pero no les deja ver a Dios es un misterio Dios pero la sabiduría es un don al que debemos tomar con mucha con mucha seriedad y con mucho deseo de tenerlo dice tales personas dóciles encuentran pesadas y molestas todas las cosas que le gustan a la gente mundana y por el contrario ellas aman y se aferran con toda la fuerza de su voluntad a todo lo que es querido por Dios aun cuando fuera repugnante al hombre natural de que estamos hablando de la cruz del dolor del sufrimiento de la de la mortificación voluntaria como la de Cristo yo me acuerdo que mucho tiempo decía no yo no voy a andar haciendo sacrificios a mi con los problemas de la tierra yo los acepto y ya estoy pero si es de llamar la atención gente que tiene los problemas de la tierra y además ayunan y que eso tiene un valor tan especial que por eso la virgen en muchas partes está pidiendo el ayuno fíjate por ejemplo la respuesta de los niños de Fátima de Jacinta y de Francisco fue tan tan impactante lo que ellos sintieron de que la virgen les pidió ofrezcanse por la conversión de los pecadores que ellos inventaban sus mortificaciones propias y en la última aparición la virgen les dice ya no lleven la soga amarrada a su cintura durante la noche solo durante el día ven nada más ellos solitos se inventaban cosas como sufrir pero la verdad tenían siete años sí pero la verdad es que para adquirir los dones de Dios a veces hay que aplacar al burro ¿no? como les decía San Francisco decía que su cuerpo era como un burro hay que aplacar al burro y aplacando al burro o sea aplacando a la carne sale el espíritu o sea se acerca del espíritu a Dios Dios se compadece de nosotros porque estamos inmersos en la carne y en los dolores y en el hambre y dice mira o sea pobrecito lo que están haciendo para tener lo que yo de toda mi voluntad de todo mi amor quería darles por eso a Salomón le dice yo te doy todo y también Cristo lo repite tú si me buscas y si me buscas de verdad y vienes a conocerme pues yo te doy todo y eso se lo dice Dios a todos los que lo buscan entonces hay que acordarnos que Dios tiene tres personas porque a veces también Jesús se ha quejado de que bueno o sea no me buscan a mí unos buscan solo al Espíritu Santo otros buscan solo al Padre tenemos que buscar a nuestro Dios íntegramente darle gloria al Padre el amor a la misericordia de Dios infinito que es que es Jesucristo y adorarle en la Eucaristía y al Espíritu Santo darle el honor que se merece y por eso merece estos días estas meditaciones de lo que nos da Él tan importantes porque no es poca cosa lo que nos está dando y no se los da a todos sino solo a los que lo piden a los que lo buscan estos dones de Dios los dones del Espíritu Santo no son para todas las gentes son para los hijos de Dios si fíjate que yo creo que el Señor prepara esas almas con su sufrimiento aridez porque cuando un alma ha madurado a través de las pruebas y el sufrimiento de la aridez espiritual el don de sabiduría actúa entonces de una manera mucho más espiritual el intelecto entonces reconoce claramente que Dios lo es todo que el hombre es nada como resultado de esto hay una firme resolución en la voluntad de vivir solo para Dios y soportarlo todo para su gloria y para la llegada de su reino en su propia alma que bello pero hay veces que el hombre se fija en Dios tiene conciencia que él existe y le busca con todo su corazón y con toda su alma que es como Dios quería ser buscado con todo su amor con toda pasión se lanza en la búsqueda de Dios porque él nos busca así con toda su pasión del amor hasta el extremo no hay nada que no nos haya dado nada o sea todo lo que nosotros le damos a Dios le estamos dando lo que él nos dio si tenemos habla él nos dio el habla si miramos es porque él nos hizo ver si tenemos una piel es porque él diseñó nuestra piel cada célula si tenemos vida es porque él nos mantiene vivos que eso es una una cosa que me impactó mucho un día que estaba hablando con un teólogo y me decía que Dios es el que habita en una luz inaccesible y está la intensa esta luz que podría disolver toda materia de tal manera que el Espíritu Santo nos cubre con su sombra porque si no estando a la vista de Dios o por ejemplo en la Eucaristía al entrar Dios mismo nosotros estallaríamos o sea nos disolveríamos pero el Espíritu Santo nos cubre entonces el Espíritu Santo es una sombra que está cubriéndonos y en el momento en que desaparece nosotros podríamos desaparecer y que tanto nos va a cubrir pues eternamente somos como hojitas por eso Dios compara mucho a la humanidad con un árbol con el árbol de la vida porque estamos inmersos en él y cada uno de nosotros está cubierto por el Espíritu Santo y así permanecemos vivos que en el momento que se retirara el Espíritu Santo en ese momento desapareceríamos por eso es impactante también que la Virgen de Guadalupe por ejemplo tiene el manto oscuro claro que está toda llena y cubierta el Espíritu Santo viva para siempre porque aunque esté rodeada de la luz de Dios está cubierta por el Espíritu Santo es hermosísimo entonces bueno los santos se detienen mucho a pensar en el Espíritu Santo y en la sabiduría que les viene de estar meditando en Dios Teresa de Ávila dice la persona que quiere superarse a sí misma desea consumirse por su Dios aun cuando se le pida pasar por grandes sufrimientos vive en un estado de profundo olvido de sus propios intereses y parece estar vaciado de sí mismo todo en tal persona es por honor de Dios por un perfecto cumplimiento de su voluntad yo diría que estas estas palabras le vienen pero a la medida a la Virgen María vacía de sí misma toda hecha de la voluntad de Dios pero hay almas que quieren eso lo desean pero no lo alcanzan entonces bueno pues hasta donde deseas a Dios si hay que pedirlo entonces esto es muy importante vamos a rezar esta oración que es para pedir el Espíritu de sabiduría oh Espíritu de sabiduría dígnate encender el fuego de tu amor en mi corazón y haz que tu luz divina eche afuera de mi mente la oscuridad que yo pueda estar aun más íntimamente unido a través de ti a mi Salvador Jesucristo concédeme que siguiendo su ejemplo yo ya no aspire ni viva por nada que no sea la gloria del Padre amor del Padre y del Hijo fuego divino consume en mí todo lo que todavía se opone al reino de la divina sabiduría concédeme que pueda librarme de todo pensamiento equivocado que ponga todas mis complacencias solamente en Dios y pueda así completar en mi alma todo lo que fue planeado por la divina misericordia amén y vamos a hacer las oraciones de intercesión para que obtengan el don de la sabiduría por los líderes de la iglesia bendice a nuestro Papa Obispo Ciclero con tu divino don de sabiduría oh Espíritu Santo que este don perfecto refuerce su fe fortalezca su esperanza perfecciones su caridad y los impulse a practicar las virtudes al máximo grado te rogamos Espíritu Santo por los líderes mundiales cubre a nuestros líderes con tu divina sabiduría oh don de Dios altísimo somete en ellos la falsa sabiduría del mundo y abre sus mentes a la confianza de la ley de Dios inflama sus corazones con el amor a Dios a través del fuego de tu sabiduría haz que atesoren poseer lo que es más valioso es decir Dios y al verlo cara a cara y al verlo cara a cara te rogamos Espíritu Santo por los fieles cristianos dota a la familia cristiana con tu santo don de sabiduría permite que tu divina luz ilumine sus mentes e inflame sus corazones con el amor a Dios que ardan en deseos por las cosas celestiales y crezcan perfectamente en el amor a Dios te rogamos Espíritu Santo por todos los países en guerra ven Espíritu y sabiduría ven y sé la luz del mundo haz que todos los hombres conozcan el verdadero sentido de la existencia permite que todos los hombres valoren el don de la vida y se despojen de toda soberbia y amor propio que podrían iniciar la guerra en el mundo reconcilia a los hombres entre sí hazlos comprender que son una única familia un pueblo de Dios una nación para Dios es decir la tierra derrama tu don de sabiduría sobre los hombres para que se logre la paz y el fin de las guerras te rogamos Espíritu Santo por todos los que estamos aquí y en los que están escuchando estas oraciones ven divino Espíritu de sabiduría ven y llena los corazones de los fieles que estamos esperando por ti derrama sobre nosotros el don de la sabiduría que apreciemos la cruz de Cristo y podamos ver con los ojos de la sabiduría el valor que tiene el camino estrecho mantén la ley de Dios viva y activa en nuestros corazones guíanos a la verdad completa te rogamos Espíritu Santo ven bendito Espíritu de sabiduría ven con tu luz y poder ilumina a todas las almas para que puedan ver el poder y la belleza de tu santa ley enseña a todos los corazones a amar tu ley y vivir por ella esto te lo pedimos en nombre de Jesucristo nuestro Señor que vive y reina contigo y el Padre único Dios ahora y por siempre Amén Amén Amigos pues con esto nos despedimos Tere pues ahora sí nos vemos hasta el próximo programa no se les olvide que este fin de semana es Pentecostés no se les olvide que tenemos los devotos de la preciosísima sangre pues teníamos que haber hecho la novena si les dijimos espero que que nos hayan acompañado en la novena estas meditaciones eran de la novena del Espíritu Santo que terminen bien su novena y que hagan sus siete horas de adoración ante el Santísimo Sacramento el sábado en la noche o en la tarde se vale desde la tarde o sea a partir de las doce del día lo pueden hacer a la hora en el libro está la guía si está la guía aquí en el libro está en la página 134 y bueno se trata de hacer siete horas ante el Santísimo Sacramento se van contemplando los siete dones se va rezando el rosario se va rezando la preciosísima sangre y este y esperamos que Dios nos llene con todos estos dones preciosos del don del conocimiento el don de sabiduría el temor de Dios la piedad el consejo todos estos dones que son tan importantes para poder servir a Dios como Él merece ser servido adorado y glorificado nos despedimos de ustedes con la colaboración de siempre que la preciosa sangre que brota de la sagrada cabeza de nuestro Señor Jesucristo templo de la divina sabiduría tabernáculo del divino conocimiento y luz del cielo y de la tierra nos curan ahora y siempre amén yo te ofrezco todas las heridas de tu amado Hijo Jesucristo los dolores y agonías de su sacratísimo corazón y su preciosísima sangre la cual fue derramada de sus heridas en reparación por mis pecados y los pecados del mundo entero Él derramó su sangre para lavar nuestros pecados a través de los siglos muchos han logrado elevar su espíritu gracias a este regalo que nos dejó su sangre la sangre preciosa de Cristo Tere Iturralda y Paloma Fernández nos revelan los secretos y las promesas de la adoración a la sangre preciosa de Cristo Él dio su sangre por ti tú que has hecho por Él todos los miércoles de 7 a 8 de la noche aquí por Mundo Católico construyendo la civilización del amor de la iglesia de la iglesia de la iglesia de la iglesia